Recuerdo en poca claridad Si tuve culpa al nacer en un cuerpo nada ideal Con actitud de molestar, solo buscando una caricia De mis padres Crecía y nunca era el mejor, buscando alguna aprobación Fui castigado por ser raro, un poco extraño Paneciendo por panecer, porque era el tiempo y con placer Fui mutilado Me condenaban por no ser lo que yo no podía hacer También fui golpeado De sus bogotas formas de amar y de inculcarme en seguridad Hasta lo fui odiando Que no hay normal ni hay ni ideal Solo distintas formas de amar al ser humano De sus miserias y frustración He convertido en perdedor Y marginado Me condenaban por no ser lo que yo no pudiera hacer Ya se fui golpeado De sus bogotas con la humillación De sus bogotas con la humillación Hasta me fui odiando Cuesta llegar a la verdad Para entender que la exclusión es condición del hombre Lo ideal no es lo normal Entonces ¿por qué tanta pretensiones? Cuesta llegar a la verdad Para entender que la exclusión es condición del hombre Lo ideal no es lo normal Entonces ¿por qué tanta pretensiones? Dejar que crezcan y que sean lo que deban ser Dejar que crezcan y que sean lo que deban ser Dejar que crezcan y que sean lo que deban ser Dejar que crezcan y que sean lo que deban ser Dejar que crezcan y que sean lo que deban ser